hola muchachas ay no saliste de mi cuadre hola bienvenidos a un nuevo video andamos rojitos si no les estaba diciendo ya los pecho muchas veces nos miramos bien bien chacuditos miren al fondo naranjado miren yo me veo negro a ustedes le ves negro que tal que cuenta bueno el día de ahora muchachas andamos vagando vamos un camino hacia adelante vamos para viejo vamos para adelante vamos para la calle si este que vamos a hacer yo les quiero contar que es que nosotros no no enfocó no enfocó no enfocó acaban enfocando nosotros no pegamos una vuelta por gusto queremos contarles que hoy andamos queriendo hacer un trámite no lo vamos a hacer ahora pero vamos a ir a investigar a sacar información y a ver cómo está el rollo para que una bicha por ahí que nosotros conocemos no le vamos a decir no le vamos a decir quién no le vamos a decir quién no pero está aprendiendo o quiere aprender terminar de aprender a manejar carro por el momento para eso se necesita mucha práctica para que nos pueda pasar los examen así es entonces que les queremos contar de que hoy vamos a buscar una escuela de manejo así es una escuela de manejo ajá escuela de manejo como escuela de manejo para que Alison para que Alison no le vamos a decir quién para que Alison para que Alison pueda tomar clases de manejo así es ya maneja ya vieron algunos que otros entonces pero pero puro automático agarrado las veces que he practicado estándar han sido pocas para aprender mis primeras clases que me dio un tío mío obviamente, fueron en el estándar y que llegó cerquita del río ah, esa no fui yo ajá ahí sí yo iba de pasajera ¿してpala? no lo que sí me ha pasado que me ha apagado el carro que me ha subido a la acera cosita sencilla que ya le daba un carro nada más cosa pero pero sí ya tengo como La teoría Pero me falta mucha, mucha práctica Entonces por eso quiero agarrar las clases Yo he visto que Allison ya maneja un poquito Un poquito bien, pero Es que Es el detalle, siento que le pesa mucho la pata Es que a mí sí me han enseñado Es que ella miraba rápido y curioso No, es que te digo Yo agarro un carro y a mí me dan ganas de acelerarlo Es que ella da mucho miraba rápido Yo estoy ahorita ahorrando Te voy a contar Eso sirve cuando alguien quiere aprender Estoy ahorrando para un juego Yo creo que ya lo han visto ustedes O sea, es donde vos manejas O pones la pantalla y tenés los pedales Digamos la palanca de los cambios Y el volante Entonces ese tipo de juego yo quiero instalar Ahí voy a practicar yo Y ahí sí te digo Ahí practicas un montón Obvio, no es lo mismo Pero para jugar y practicar más Pero dicen que ayuda Pues sí, obviamente Entonces yo estoy en eso Pero no es como que Ya dejen la calle Porque aquí hay otra cuestión, Allison Las señales Todo pues Por ejemplo Te voy a hacer una pregunta ¿Ves esa línea que va al centro amarilla? Ajá ¿Ves que está como cortada? Es discontinua Ajá, exacto ¿Por qué es discontinua? Porque quiere decir que ahí puedes rebasar Ándale ¿Mira el de azul? Sí Se rebasar Pero no puedes rebasar más de dos carros Claro Ah, claro que sí ha estado estudiando ¿Qué pasa si la línea fuera continua? Que no puedes rebasar ¿Y qué pasa si lo hacen? Lleva multa ¿De cuánto? No sé Que eso no me lo he aprendido Pero si te ve el policía Y si no te ve También ya vamos a estar Pues tendría que Obviamente no te va a Vas a ir donde el policía Mire, rebasar No era contigo Pero vos sabés que no tenés que hacerlo Y no sé si estaban viendo unos videos Que ya va a haber tecnología Hoy sí no se les va a escapar ¿Aquí en El Salvador? Ajá Hoy según yo escuché No sé si es cierto Pero ya aumentaron Las tarifas Lo hemos descubierto Y nosotros Alfredo y yo Era para la presión Para que me subiera Con agüita Pero ya les muestro Con agüita Esa es mía ¿De qué es ese único Que te va a estar gastando? Esa es mía Pues sí Pues sí Ya subieron las tarifas De las multas Y todo eso Han subido Pero también se aplicó Ya una nueva Legislación Ya O sea ¿Qué no te va viendo? Ya aprobaron Por decreto legislativo Ahora 150 dólares Ahora 150 dólares Te van a aplicar Sin dar una barra Como la que yo cargo Pero alta Yo tengo que leer muy bien Pero sí leía que 57 centímetros Para arriba Esta es la mía No está en 57 centímetros Está como 16 Entonces 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 Tienes que subirla Para más arriba Si ahí sí Te cae La de 150 dólares Pero yo anda Anda bajita Como 16 centímetros No, no, no No hay problema Igual Pero si la andas encendida Eso siempre ha sido Si andas Las luces altas Donde hay mucho tráfico O en carreteras Eso es como más Para las calles Durados Pero ahorita sí 150 Y hay muchas cosas Más que impuestas Sí Porque aquí Yo tengo Espera Voy a ver Aquí me cayó Ay Sí Porque aquí Yo lo estaba estudiando Pero Así No me he aprendido Completamente Lo que son Ya Lo que son Multas Esas tarifas No me he aprendido Exactamente Pero Pero imagínate Que te digo Que supuestamente Ya le subieron Y no sé Lo mismo Que yo tengo Sí No Y en la cuestión Te lo digo Desde la tecnología Va a entrar Eso La cuestión Es que ahorita Vamos O sea Buscar una escuela Para preguntar Por los paquetes Y para Obviamente Tendría Que Otra ocasión Quizás Venir a Distribirme O Depende Si te parece Y tener La plata Para hacerlo Porque Lo que vamos A hacer Yo te aconsejo Yo te iba a decir Agarrar clases De refuerzo Pero sinceramente Yo estaba viendo Que solo manejo Automático Y para adelante Retroceso Y el parqueo Te falta Mundo Sí 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 Me falta Aprender a Parquear Y usted Cuando va a aprender A manejar Con que no ha querido Sacar la licencia Para moto Teniendo moto Ni va a renovar La tarjeta De la moto Ya me está Delatando No es verdad Pues cólera Porque ya teníamos Hasta le dijimos Que lo llevábamos Eso pasó Como igual Como a la mala Ahí aquí Ahí aquí Ahí aquí Ahí Ahí No Burro Ese día Bien Ese día Que andábamos Allá Sí Pero ese día No es verdad La cuestión Esa El día Que damos ¿Y el cuál Cuestión? La trastra Ese De la rastra Que hago Eso no tienes Que hacer Aquí no es línea Discontinua Él no tiene Que estar Así Como está Ya se Fijo Por eso Se tiró La rastra Y ya le iba a Hay no es línea Discontinua No puede Obstaculizar El tráfico Entonces Hay que salir Y esperar Que esté Que no haya Nada Para Vaya Todas esas cuestiones Las van No Yo te voy a ser Sincero El de la escuela De manejo El teórico Es fácil Ahora El que cuesta Un poquito Es siempre teórico Pero es en el BMT Porque Aunque sean Las mismas preguntas Te dan Un minuto Por pregunta Para responderla Y los párrafos Son así Tienes que leer Algo así Para entender La pregunta Entonces En la lectura Es que te clavan Y te dan Un minuto Para Como ahí Obviamente Si lo fallaste Te dejan Hasta tres meses Que me voy a poder Volver a ir Pero se pasa Yo lo pase O sea Yo a la primera Pues ¿Con cuánto Lo pasaste? El de la escuela De manejo Lo pase con 8.50 El práctico Porque en un redondel No me dice Para mi izquierda Y no que me quede Al centro Ni en la derecha Ni en la izquierda En el centro Tenía que quedarme Al izquierda Y esperar Hacer el alto Obviamente El que va en el redondel Siempre tiene derecho Vaya Fue mi primer error Y mi No Mi segundo error El primero fue saliendo De esa escuela De manejo Que para donde vamos Ahí es donde yo Voy a examinarme Nomás salí Hay un semáforo Y yo no lo vi Y ya casi No iba a ser el alto Y el vato Me frenó Y yo le digo No yo iba a frenar No pero ya iba Hasta adelante Y ahí anotó Y de ahí todo Pues me parqueé bien Un carro Que el volante Hacía el juego Y la palanca Aquí para hallar La velocidad De gran juego En la caja Ay no Pero se le hace Se le hace Entonces Allí si El del práctico Lo pasé con 8.50 Y el teórico Ahí solo fallé Una pregunta Porque en la aplicación Anduve así Todo el tiempo Y como me interesaba eso Y amigos Que me prestaban Los carros Yo les decía Ay yo prestame Y me lo prestaban Y yo aprendí a manejar Solo una vez Tuve un accidente Practicando Casi mataba Mis hermanos También Pero no fue En el que yo vi Sí Eso fue todo Entonces yo Yo pensé Cuando le hablaba No lo conocía Dicho Me lo ha comado Y un día Yo iba yo Casi salpando Y veo que había Un carro de nariz Metido así En la cuneta Era un Toyota Y yo así como Qué onda Yo no sabía Qué rr Y quién es A ver Qué bolo Ya metió Ahí Cuando doy cuenta Paco Mirando Y quién es Mi mamá Y quién es Guayunca Yo escuché Que porque Porque había Un puño a tierra Ahí Y que ahí Te fuiste Yo no sé A mí sí me dijeron Es que Es que habían Hecho Digamos La calle La habían arreglado Había Piedrín Y también Este Habían Destapado Es como Una alcantarilla Pero es donde Se meten Que hay Como una llave De lo del agua potable Y estaba Del hoyo Entonces yo Cuando lo vine a ver Así lo tenía Entonces me tiré Para acá Y sin frenar Y cuando Me vine a ver O sea Ya iba para el muro Donde don Conce Regresé El volante Y se me barrió Iba directo Al portón Donde don Ricardo Y ahí Metí el freno Y cerré los ojos Y gané el volante Cerré los ojos Entonces en la frenada De un solo No encloché Sino que yo lo frené Y que me tire así Y aquí iba mi hermano Y aquí iba mi hermana Entonces Logré quitarme del portón Porque hubieran pegado En el poste Del portón Y ahí se me multió En la coleta Entonces pase así Como de lado Cuando estaba el portón Y me fui por toda la coleta Y salimos por una Por esta puerta Así Pero eso es todo Lo que me pasó Cuando andaba prendiendo Y lo saqué de escondida Del carro Un día lo había sacado Y ellos me siguieron No, yo lo último Que me pasó Fíjate Bueno, vos ya lo sabes Que metí La llanta trasera Del lado izquierdo En un desagüe Es que yo Fíjate Iba Iba a dar una vuelta Entonces me metí Como para una callecita Y donde iba Dándole el retroceso No gira el volante Por la derecha Entonces lo dejé ir recto Y cuando me dijeron Ya, desde lo que Estaba haciendo el hoyo En un ratito ¡Pum! Se le dio la mierda Y ya estábamos En el hoyo Y ya estábamos Y yo ni lo había visto Porque según yo No iba tan Tan a este lado En ese momento Si se me había olvidado Ver los retrocesos Vos hubiera reclamado ¿Por qué me hablas Hasta que ya caí En el hoyo? ¡Ay, sí! Bueno, vamos a ir dejando Este video Ya Bueno, la cosa es Que miren Ahí, ahí digamos Que Que eso fue mi proceso Para sacar tu mi licencia Porque yo ya podía Yo ya había practicado Fuera Solo voy a examinarme Y después Ya traerla Después del BMT Entonces Yo lo que sí te aconsejo Es que sí tomar clases No de refuerzos Sino que clases Porque no ponen mucho estándar Y te falta un montón Entonces Igual No puedes sacar ahorita La licencia Porque ahorita Sacarías la de menor Que no te va a servir En unos meses Entonces Esto Digamos Vamos a averiguar Cuánto cuestan Un buen paquete Ahí Y cuánto sale Ya con todo El examen Para ver Que van a ser Papá, mucha Así que Cuídense mucho Cuídense Los queremos un montón Así que Bye Gracias 17,000 Gracias Ya No, 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 no.